La empresa eléctrica de Guatemala anunció la reducción de costos de energía más bajos de la última década. Sin embargo, el porcentaje de rebaja varía con el consumo de los guatemaltecos. La empresa explicó que la reducción de hasta 10% entró en vigor desde el 1 de febrero y permanecerán vigentes de momento hasta abril. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica aclaró que la tarifa no social se redujo 9.7% y quedó en un quetzal 44 centavos por kilovatio hora, rubro que incluye a los guatemaltecos que consumen menos de 100 kilovatios al mes. Mientras que para los clientes de la tarifa social que contempla de 101 a 300 kilovatios, el monto es de 1.42 centavos, lo que equivale a una reducción de 7.5% en comparación con el trimestre anterior. Esta rebaja se suma a la que han experimentado los guatemaltecos durante las últimas semanas en el costo del propano y de la gasolina que han significado un alivio en sus bolsillos.